Bien, el tema del Gallito Vázquez es un tema que prácticamente estaba cerrado, se decía que estaba completamente listo para firmar con Chivas, se tomaron fotos donde Gallito Vázquez ya vestía la camiseta de Guadalajara y la famosa sudadera de protocolo, pero sin embargo hay que hablar de ese tema, hay que tocar el tema. En un inicio hay que recordar que Guadalajara no es el único interesado a Gallito Vázquez, es un jugador que no entra dentro de los planes del técnico de Santos y es por eso que él toma la decisión de tomar otro proyecto, no quiero decir que únicamente el equipo de Santos será el equipo que le pueda dar la oportunidad de jugar al fútbol, obviamente es un jugador que en su posición, al menos en Liga MX es muy requerido y es por eso que el equipo de Chivas hoy está planificando su compra. La cuestión es que no es el único equipo y cuando me refiero a que no es el único equipo no quiero decir que no ha llegado por falta de salario o por falta de algún otro equipo que esté interesado en llevárselo, Cruz Azul lo tiene en la mira, sí, sin embargo hay otras oportunidades, otras situaciones que se está planteando el equipo. La cuestión es la cuestión salarial, el equipo de Chivas le puede ofrecer un sueldo, el equipo de Cruz Azul le puede ofrecer otro sueldo, la cuestión es que él en cuanto a proyecto prácticamente lo tiene encerrado con Chivas por la cuestión de Peláez, es un hombre el cual le brinda bastante confianza, es un hombre que le brinda seguridad y por supuesto que quiere apostar todo con este jugador. No quiero decir que si no es Peláez no va a ser, pero sin embargo él ha preferido mucho más a Peláez que de otras situaciones. Y el equipo de Chivas tiene que planificar bien esa cuestión, tiene la posibilidad de llevarlo, claro que sí, sin embargo es complicado, hasta el momento lo es difícil. Se ha complicado un poco porque Cruz Azul es un equipo el cual también está ofreciéndole un salario más alto, lo estaba comprando a un precio más alto y por supuesto que el equipo de totalmente Cruz Azul la va a pensar muchas más veces en ese sentido. Y yo reitero que la situación o la cuestión no es tanto económica, Gallito Vázquez le tiene mucha confianza al equipo, le tiene una confianza tremenda para el equipo con Peláez y por supuesto que no va a dejar ir al equipo tan sencillo por una cuestión económica. Ahí con Chivas por supuesto que es un jugador que ya le conocemos, gana trofeos con Almeida, le gusta la institución, finalmente con Santos se quería tener un mejor proyecto, un mejor prospecto, pero finalmente no termina a darse nada. Y bueno, hoy la situación para el equipo es cambiar de alguna manera la situación, de alguna manera cambiar el planteamiento, la planificación y por supuesto poder traer a Gallito. El colocado en la alineación de Guadalajara me parece que puede hacer un gran trabajo ya sea con Macías, sea con Antuna, con Alexis Vega, con el Cone, en la media campa con Molina, o sea, realmente Chivas puede hacer un gran trabajo con esos jugadores. Ya va a depender muchísimo de la directiva, de qué tanto quieran apostar por estos jugadores, de qué tanto quieran ir al frente, parece que tiene una gran habilidad, pero sin embargo sí que es complicado, ¿no? Sí que de cierta manera es complicado y desear lo mejor, lo dejará lo mejor para el club. Pero bueno, esa es la cuestión del día de hoy y bueno, nos vemos en otra emisión chicos, hasta luego, chao chao.